Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Hoy vamos a analizar el primer movimiento de la sonata para piano KV545 de Mozart. Vamos a ver qué detalles interesantes se esconde esta sonata bajo su apariencia sencilla. Os recuerdo que en cada vídeo podéis encontrar en la descripción del mismo varios enlaces que os llevarán a su análisis escrito en nuestro blog, a la partitura sin analizar para practicarla antes y a mucha más información útil. La sonata está en do mayor y el análisis que os presento está centrado en el fraseo y la forma de la obra, pero su base será la armonía puesto que se trata de una obra de estilo clásico. Al tratarse de un primer movimiento, de una sonata clásica, la estructura que lo define será la forma sonata. De hecho, este caso en concreto presenta alguna que otra particularidad en cuanto a dicha estructura. Ya la veremos. Con esta primera frase A1, Mozart establece la tonalidad de do mayor y el material melódico-rítmico protagonista. Se trata de una frase de cuatro compases con un inicio tético y un final débil. Su melodía es de carácter arpegiado, característica del estilo clásico. Es decir, que la melodía va pasando por las distintas notas del acorde que le sustenta. Con esta frase se inicia la primera gran parte de la forma sonata, la exposición, cuya finalidad es presentar los elementos melódico-rítmicos importantes que contrastarán tonal, melódica y rítmicamente. A la vez que se inicia la exposición, se inicia también el primer material de la sección A. En cuanto a su armonía, es simple, donde se presentan las funciones tonales básicas y los acordes, construidos sobre tres voces en la mano izquierda que se desarrollan y despliegan a través de un patrón de acompañamiento que se conoce como bajo alberti. Antes de proseguir, tenéis que entender que en la forma sonata existe un juego de alternancia entre estabilidad e inestabilidad. La estabilidad tonal se refiere a melodías claras con armonías en una tonalidad determinada, como son las secciones A, B, la sección de cierre y la coda. Las zonas inestables serán las que presentarán una armonía muy variada y tensa, donde el centro tonal no estará estable, como son las transiciones y el desarrollo. Si no tenéis claro el esquema y la sucesión de las distintas partes de una forma sonata, al final del vídeo podéis ver una diapositiva con el esquema formal representado en ella. Una vez presentado el primer material temático en do mayor, Mozart inicia una nueva frase, en la misma tonalidad pero con una melodía distinta. Apenas se escuchan tres compases de esta, pronto uno percibe que se trata de una progresión melódica. Podéis observar como la melodía sigue una progresión compás a compás. En la diapositiva tenéis marcada la primera nota de cada uno de los compases que va descendiendo y pasando por el recorrido de la, sol, fa, mi, formando un tetracordo. Pero viendo el bajo en la mano izquierda, se observa que también surge de forma paralela a terceras con respecto a la melodía, otro tetracordo, fa, mi, re, do. Estos elementos son los que definen una progresión y los que marcan que esta frase se trata de una transición. Pero no solo estos detalles, hay otros que también reafirman esta conclusión. Primero, el ritmo se ha acelerado, veníamos de corcheas en el acompañamiento y una melodía negras y blancas. De repente, la frase a dos ha comenzado al doble de velocidad, a semicorcheas. Segundo, a mitad de frase han surgido dos alteraciones, do sostenido y fa sostenido. Se tratan de pequeñas desviaciones de la escala de do mayor, que acumulan tensión y nos desvían hacia otra tonalidad. Vaya, que aportan inestabilidad. De hecho, así lo hace el acorde del final del compás 10 con el fa sostenido, generando una nueva sensible de sol mayor, que la hemos cifrado como una dominante secundaria. No es casualidad nada de lo que ha ocurrido. Después de la sección A, en la exposición de la forma sonata, debe aparecer una transición. Y la sección B, esta última normalmente en la tonalidad de la dominante o relativa de la principal. Y así será, surgirá ahora la sección B en la tonalidad de la dominante, en sol mayor. Para confirmar que la frase A2 es una transición, esta termina con una aceleración del ritmo armónico que presenta una pedal de dominante entre los compases 11-12 y que alterna una tónica en sexta y cuarta cadencial con el acorde de dominante. Esto marca claramente una semicadencia en el compás 12, que se ve interrumpido por un silencio estructural, que a la vez también es un silencio dramático, porque genera tensión apareciendo tras la dominante y no resolviendo ésta. Que no pase desapercibido el fuerte carácter vertical y armónico, además de, por decirlo de alguna manera, su carácter homofónico. Todo apunta y refuerza la idea de que este es un punto de tensión armónica e importante en todo el discurso musical. Cabe señalar y tener en cuenta que en la forma sonata la transición se puede iniciar de dos formas, habitualmente. De manera abrupta y con una separación entre la última frase estable en la tonalidad principal y la siguiente frase contiene una progresión, o de forma sutil, como en este caso. Cuando sucede así, la última frase de la sección A, la última frase A y el número que le toque, acaba transformándose de estable a inestable. Es por ello que hemos escrito frase A2 y entre paréntesis transición. Tras la transición viene la zona estable de la sección B. La semicadencia sobre la dominante de do mayor, el acorde sol-si-re, no resuelve sobre la tónica. En realidad lo que hace Mozart es convertirlo en la tónica de sol mayor, sin que apenas nos demos cuenta auditivamente. Un compas antes de que comience en tético la frase B1, aparece un breve enlace melódico. Además, este enlace con la nota do sostenido ya nos desplaza hacia sol mayor, siendo esto una bordadura o una especie de dominante de la dominante. Si se observa, este enlace, a partir de la frase, se convertirá en el acompañamiento. Uno que parece simple, como una sola línea melódica, pero en realidad está formado por dos voces. La voz superior, con una nota pedal de dominante, la nota re, y otra voz que será la inferior, y que va alternándose entre las notas si, do y la. De hecho, estas notas son importantes a la hora de interpretar esta sonata, puesto que destacan una voz que cubre los huecos que deja la melodía principal. A nivel melódico, en esta frase B1, tenemos un carácter descendente de forma predominante, con ese inicio melódico que recorre el acorde de tónica de sol mayor. Y como es habitual en la forma sonata, la sección A y la B han de contrastar en varios aspectos, como ya habíamos dicho, carácter, tonalidad, articulación, etc. Es curioso, pues, observar que el inicio de la sonata era con el acorde de tónica en do mayor, desplegado ascendentemente. Ahora es descendente. Tras la sencilla frase B1, surge la siguiente frase B2, de carácter armónico. Posee una función de transición, porque vuelve a tener una característica que destaca por encima de todas, una progresión. Pero, ojo, no se trata de una transición, sino que solamente decimos que tiene esa función transitiva. La frase está construida por breves motivos arpegiados de una negra de duración. A modo de imitaciones, las manos del pianista van alternándose con estos motivos. Las notas fundamentales de los acordes desplegados en estos motivos forman un círculo de quintas, que acaban dando la vuelta completa a la escala de sol mayor. Hay una coincidencia entre el final fuerte de la frase B2 y el inicio tético de la frase B3 en el compás 22, puesto que se producen simultáneamente. A este fenómeno se le conoce como elipsis. Así comienza una nueva frase B3, con función expositiva y que presenta de nuevo un material melódico en el que se despliega ascendentemente una triada de la menor, como segundo grado de sol mayor, que da pie a la sintaxis armónica del proceso cadencial. Este está formado por el segundo, la tónica en sexta y cuarta cadencial, una séptima de dominante y finalmente una tónica. Tras un final tan contundente, resulta más fácil determinar que estos tres compases que faltan hasta llegar a la doble barra de repetición son una breve coda. No podía ser de otra manera justo antes del final de la exposición, el cual ya sabemos que estará definido seguro por la doble barra de repetición. A esta coda le denominaremos sección de cierre, puesto que finaliza la exposición. Al final del movimiento de la sonata volverá a surgir este material y cerrará toda la forma sonata, y entonces sí le denominaremos coda. Pero en cualquier caso, al margen del nombre, ambas secciones tienen la misma función conclusiva. Y comienza justo después de la doble barra la siguiente gran sección, el desarrollo. Este se escapa a cualquier esquema preestablecido y en él cada compositor hace gala de sus dotes creativas. No obstante, como recurso habitual, muchos compositores lo comenzaban con la frase inicial del movimiento, pero cambiada de modo. Mozart hace algo así, pero no del todo. Lo inicia con el material que acaba de sonar en la sección de cierre, pero eso sí, cambiado de modo, en sol menor. A lo largo del desarrollo utilizará este elemento y lo fusionará con otro que ya habíamos escuchado antes, las escalas de la transición. Pero ahora las escalas no estarán desplegadas como en la exposición, a través de un sencillo do mayor. No. Ahora veremos que las escalas se suceden una tras otra con alteraciones y es que a partir de aquí Mozart va a utilizar una gran variedad de escalas distintas. Vaya, que va a meter un poco más de sustancia armónica. Y como no podía ser de otra manera, ya que estamos en el desarrollo, la sección armónicamente será más inestable. Vamos a observar algunas de estas escalas. En el compás 31 suena a una con un si bemol y un fa sostenido en la mano izquierda del pianista. Se trata de una escala de sol menor melódica, con el segundo y séptimo grado alterados. Acto seguido, la mano derecha responde con otra escala, pero ya no es sol menor, puesto que el fa es natural. Ahora se trata de la escala de re menor armónica, con el do sostenido y el si bemol, que nos conduce a la sonoridad de la dominante en el compás 32. Decimos sonoridad de la dominante por la fusión de tres elementos. La nota do sostenido, de la mano derecha, la nota la, con el que se inicia la escala en la mano izquierda, y la propia escala del compás 32, que no es otra que la de la mayor. Es decir, el acorde de dominante de re menor, la, do sostenido, mi, una triada de la mayor, pues ¿qué hace Mozart? Transformar un acorde dominante en una escala. ¿Y a dónde nos conduce? Pues al acorde de tónica de re menor y a la repetición de los cuatro compases anteriores, transportados a una quinta justa ascendente. Vaya que realiza una progresión al repetir los primeros cuatro compases, otra herramienta compositiva que ya se usó en la transición. A partir del compás 35, la alternancia de escalas menores en sus distintas variantes se sucede en una tras otra apoyándose en una progresión que sigue el círculo de quintas. Esta progresión del bajo por quintas también lo habíamos escuchado en la frase B2. Como curiosidad cabe destacar que Mozart no evita, para nada, el intervalo de segunda aumentada característico de la escala menor armónica y que, como ya sabéis, era una sonoridad que los compositores barrocos y clásicos evitaban por sus rasgos orientales. A pesar de ello, se escuchan claramente un par de ellas en los compases 36 y 40. Pero hay más ideas recicladas en este desarrollo. Si retrocedemos un poco y tenemos una visión de las tonalidades usadas, vemos que éstas han pasado por sol menor, re menor y la menor, cuyas fundamentales están recorriendo distancias de quintas. Es decir, la idea del círculo de quintas también está presente en el uso de las modulaciones. Además, destacamos dos detalles más. Por un lado, el acorde de sexta napolitana del compás 41. Este único acorde de armonía alterada surge como un segundo grado rebajado de la menor, pero Mozart lo utiliza de acorde puente para desplazarse a fa mayor, siendo el cuarto grado de dicha tonalidad nueva. Y por otro lado, destacamos otra elipsis en el tiempo fuerte del compás 42. Y ahora sí, se vuelve al material melódico-rítmico protagonista. Pero atención, porque está en fa mayor. ¿Y no debería estar en do mayor, la tonalidad principal? Pues sí. Y aquí está Mozart otra vez saltándose las reglas no escritas de la forma sonata. El inicio de la exposición y la sección a deberían haber sonado en el tono principal, pero los presenta en el tono de la subdominante, en fa mayor. Se trata de una peculiaridad de esta sonata. En cuanto al juego de tensión-relajación, tras el desarrollo inestable aparece la sección a de la exposición, como parte estable. Para proseguir en esa alternancia, ahora aparecerá la transición como inestable. Esta transición posee los mismos elementos que la de la exposición, pero ahora es más extensa. El camino que ha de recorrer la armonía ahora es desde la tonalidad de fa mayor hacia do mayor, la vuelta a la principal. Es por ello que los compases 56 y 57 tienen una característica distinta. En la exposición, estos compases eran exactamente iguales. Conducían a una semicadencia sobre la dominante, para que justo después ésta se convirtiera en la tónica de sol mayor. Ahora es distinto. Las semicadencias sí que resuelven el compás 59 en la tónica de do mayor, y así da inicio a la primera frase B1 de la sección B. Melódicamente encontramos las escalas características de la transición y observamos cómo vuelven a formar una progresión melódica. En el compás 51, un acorde dominante de fa mayor acaba convirtiéndose en tónica, siendo así otro acorde puente. Se asienta, pues, la tonalidad principal de do mayor, y mediante el fa sostenido del final del compás 55, que construye una dominante de la dominante, se enfatiza la dominante de la semicadencia. Al final del todo, como ya había sucedido, aparece un silencio que tiene una doble función de ser dramático, por aparecer sin resolver la tensión previa, y también ser un silencio estructural, porque separa la transición de la sección B. La sección B, de nuevo estable en do mayor, se presenta tal cual como en la exposición, sin cambios, transportada de sol mayor a do mayor, una cuarta justa ascendente. Bueno, una pequeña variación melódica aparece en el compás 67, y también una armónica, en el compás 68, que se transforma en una dominante de la dominante en forma de séptima disminuida, convirtiendo este compás en uno de los puntos de más tensión de todo el movimiento. Dicha tensión armónica acabará resolviendo en el proceso cadencial con su tónica en sexta y cuarta. Y aquí está la coda, que al igual que la sección B anterior, se presenta sin cambios. Pero transportada al tono principal. Recordad que ahora la denominamos como coda, porque sí que cierra todo el movimiento de la sonata. Concluimos este análisis con este esquema en el que podéis observar el planteamiento formal y tonal del movimiento. Se trata de una forma sonata, la estructura típica del primer movimiento de una sonata. Recordad que en esta estructura las secciones se suceden en una alternancia entre estabilidad, secciones AIB, e inestabilidad, transiciones y desarrollo. La estructura de esta sonata ha sido intuitiva gracias a las dobles barras de repetición y al uso de silencios estructurales. Destaca como excepción a la regla el hecho de que la exposición sea en una tonalidad distinta a la principal. Y para terminar, mencionar como características de este movimiento las siguientes. Su sencillez melódica y armónica. Su textura que tiende de forma predominante a la melodía acompañada, con patrones de acompañamiento como el bajo alberti. Algunos momentos de textura monódica en los enlaces melódicos. Y, por último, el uso de recursos compositivos habituales como progresiones según el círculo de quintas o el uso de las elipsis. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. ¡Adiós!